Mi mamá trabaja en un cultivo de flores. Ella me cuenta que nuestras flores llegan a muchos países. También me dice que quienes compran flores se ponen felices y hacen felices a más personas, porque detrás de esas flores está lo mejor de mi país. Me gustan las flores colombianas porque además de ser bonitas, le dan trabajo a mi mamá y a muchos colombianos.